... Miguel Brieva es el autor del cómic Dinero, una obra en sus orígenes autoeditada. Yo creo que el dinero como herramienta no está mal. El problema es que se convierta en el fin de la sociedad, del funcionamiento social. El obtenerlo, el moverlo, el generarlo, el que crezca, ¿sabes? Eso es lo que se llama el capitalismo. Entonces no es una herramienta cualquiera. Es realmente muy peligrosa. Miguel Brieva es un artista político, capaz de imaginar con precisión el capitalismo financiero y consumista, mientras nosotros nos limitamos a experimentarlo y sufrirlo. El rastro básicamente cuando se desmonta se deja mucha basura, ¿sabes? Y entonces dentro de esa basura hay libros, hay revistas. Entonces nosotros hacíamos ahí como un repaso todos los domingos. Acumulábamos material y nos poníamos a hacer el tonto con eso. O sea, ya sea hacer collage o los primeros del dinero yo los hacía sobre dietarios. O sea, que no estaba ni pensado para ser evitado. Vamos, era como una cosa de ir probando y de divertirse. Un poco la manera de neutralizar la realidad cuando la ves muy grotesca, ¿sabes? Que es riéndote. Una especie de vudú humorista. O sea, toda esa cosa que ya cada vez cuesta más creerse, ¿no? Porque todo es cada vez más exagerado, ¿no? Probablemente cosas que yo he satirizado ahí en la revista dentro de 20 años a lo mejor son costumbrismo, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, ahora ves la tele y ves unos programas aberrantes y la gente ya los da por hecho. Mientras que esos programas tú los emites en el año 85 y la gente los flipa, ¿sabes? Y dice, pero, o sea, recuérdate de lo de las mamachichos. El escándalo que suponía eso, que visto con el tiempo ahora es como muy ingenuo, ¿no? Hay unas eniditas ahí y tal. Y en aquella época era como escandaloso, o sea, pues imagínate si pudieran ver de aquella época la programación de ahora. Y sin embargo, como poco a poco, cada año van cruzando pequeños umbrales que van haciendo que la gente vaya aceptando y aceptando y aceptando. Hay una peli que se llama Idiocracy, que era hablando de un posible mundo, como dentro de 500 años en Estados Unidos, donde ya el gobierno era como de los imbéciles. Entonces el presidente de Estados Unidos es un negro, un actor porno, como de lucha libre, que va vestido como en un mallot así marca huevos de la bandera de Estados Unidos. En realidad será más vil, porque eso no deja de ser una chorrada. O sea, será un sistema así de manipulación espectacular, publicidad, no sé qué, y luego en el fondo un régimen bastante autoritario, ¿no? Hay un debate que es el que va a empezar, que es el de cómo decrecemos. Hay gente que está apuntando, pero ese debate tiene que empezar a ser un poco masivo, ¿sabes? No se debe de poder ganar más de X dinero o de acumular más de tales niveles de poder, o sea, lo cual va en contra, por ejemplo, del sistema de multinacionales. Hay que consumir menos, hay que vivir una vida más modesta, más de ir a la esencia, ¿no?, de las cosas. Entonces ahí habría que ponderar, ¿sabes? A lo mejor, pues yo renunciaría al coche, por ejemplo, por otro sistema de transporte, pero por ejemplo no a Internet, porque sí me parece que realmente es un gran avance cultural y de unidad de la gente, ¿no? Por ejemplo, en las estructuras en las que se va subiendo, en las estructuras de poder, quien asciende es quien dedica toda su energía a eso. Me imagino que en los partidos o en los sindicatos, que son ya estructuras bastante corruptas, pero tiene que haber gente maja, pero esa gente no dedica todo su esfuerzo a trepar, entonces ¿quién va trepando? Pues el que va saliendo... O sea, que es como un sistema de destilación de lo peor o algo así, ¿no? Como cuando tú destilas un alcohol y sale la crem de la crem, pues los partidos y las empresas son un poco eso. Queda un billete que es infinito, que llega a manos de una pareja, que entonces se convierte en los propietarios de todas las riquezas del mundo. El capitalismo también es una cosa de la que las personas ya no tienen control, ¿no? Es como un sistema descontrolado de producción.